Este viernes concluyó la campaña recolección de desechos electrónicos que se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, como parte de la Semana del Medio Ambiente en Pérez Celedón. Computadoras, televisores, lavadoras u otros artículos que no funcionaban, de todo llevaron los vecinos y representantes de instituciones. Yo siento que el Cantón de Pérez Celedón lleva la batuta, está dando el ejemplo a otros cantones, está haciendo conciencia en lo importante que es separar los residuos y darles una buena disposición. Entonces muchas comunidades se han organizado y han traído cualquier cantidad de activos, de cosas de electrónica. Todos los desechos se llevan contabilizados y son trasladados a la finca ubicada en la Junta de Pacuar, para posteriormente entregarla para la adecuada disposición. Estamos llevando todos los camiones que están saliendo, pasan por una pesa y estamos llevando también, tanto digital como por escrito, cuántas refris, cuántas lavadoras, cuántas computadoras, por cada unidad se va llevando. Digamos, si ven acá, nos trae tres computadoras, se pone Carmen, tres computadoras, tres lavadoras, sucesivamente y después se pasan por la pesa para ver cuánto pesa. ¿Qué van a hacer todo ese material? Esto va para el Coyol de la Juela, donde hay un centro de acopio de electrónicos para darle la adecuada disposición. El éxito de la campaña es tal que en la municipalidad continuarán realizando este tipo de actividades. Por lo menos dos veces al año, en esta semana y después a mediados, digamos, tal vez a final de año, que es donde también gusta la gente sacar muchas cosas. Entonces es preferible que las guardemos y si sabemos que cada vez que dos veces al año en la municipalidad lo va a hacer, es mejor guardarlas y no tirarlas a la orilla de un camino, ¿verdad?, o echarlas en algún guindo, como a veces nos ha pasado. O siendo criaderos de mosquitos. Provocando criaderos de mosquitos y un mal aspecto para los visitantes. Cosa más linda que una ciudad limpia, debemos dar el ejemplo, ¿verdad? En la oficina de ambiente, el ayuntamiento esperan dar los detalles de todo lo que se recogió. ¡Suscríbete al canal!